Ok amigos y con esto nosotros nos estamos despidiendo, un tremendo placer haber venido desde Houston, Texas a compartir con todos ustedes acá en Irving, por supuesto gracias al Comité Cívico Centroamericano por habernos invitado con esto nos despedimos, lugares bonitos, así sabrosos se los vamos a hacer recordar Aarón Escobar en el violín, Elmer y esto dice así sabroso, venga maestro Y llegó el sabor del Salvador Mamacita Quiero tenerte cerca, quiero vivir contigo, quiero entregarte todo, quiero ser tu amante y tu amigo fiel Yo quiero ser tu abrigo, en la noche de brillo, quiero ser aire fresco para comportar tu noche de calor Y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo exigna la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo el mundo no hable de amor Y ese lugar bonito, no más queda en El Salvador, tierra linda Quiero ser tu abrigo, en la noche de brillo, quiero ser el río donde por las tardes sales a nadar Yo quiero ser tu abrigo, yo quiero ser tu abrigo, en la noche de brillo, quiero ser aire fresco para comportar tu noche de calor Y viajar contigo, donde todo el mundo no hable de amor Y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo el mundo no hable de amor Y este es el sabor del salvador Con los amigos de Morazán Bueno, bueno, y seguimos con el sabor Con el sabor de la música capirana El sabor que nunca pasa de moda Así que vamos a recordar Lo que es algo de un gran artista salvadoreño Como es Tito Meira Ahora rimo de los amigos de Morazán Y esto dice de la siguiente manera ¡Venga! Vení, vení, vení Vení con el solcito Vení, vení, vení Te tengo voladito Vení, vení, vení Aquí en el rincolcito Vení, vení, vení Es algo bien bonito Vení, vení, vení Venite volando Vení, vení, vení Que te estoy esperando Vení, vení, vení Dime hasta cuándo Vení, vení, vení Que me estoy aguantando Que anduve buscando Por la ceja y la beca Dime mamacita ¿Dónde es que te encuentran? Que anduve buscando Por todos los justos tecas Dime mamacita ¿A dónde tú te encuentras? Fabricio Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení con el solcito Vení, vení, vení Te tengo voladito Vení, vení, vení Aquí en el rincolcito Vení, vení, vení Me salgo bien bonito Vení, vení, vení Vení, vení Vení volando Vení, vení, vení Que te estoy esperando Vení, vení, vení Ay, dime hasta cuándo Vení, vení, vení Que me estoy aguantando Ya anduve buscando Por la ceja y la beca Dime mamacita ¿A dónde tú te encuentras? Ya anduve buscando Por todo Irmiteca Dime mamacita ¿A dónde es que te encuentras? Ok amigos Muchas gracias A nombre de los amigos de Morazán Gracias Gracias, gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias